Gira Previa Un programa de bandas y algo más Idea y producción general Desde cero producciones Conducen Alfredo Acevedo Cintia Esquivel Y Carlos Alonso Viernes de 21 a 22 Por FM Mundo Sur 106.5 Soy Machi, soy baterista, cantante de La Bella Época La Bella Época, recién bajado del escenario Uy, espectacular, una energía impresionante, loco Podemos tocar 16, 17 temas a puro trapo Ensayamos mucho la semana, nos preparamos bastante Ensayando y con la escenografía Y los chicos también con la puesta en escena Que hicieron sobre la frontera Estamos muy felices de poder hacer lo que nos gusta En este teatro, sin que nadie nos rompa la bola Generar espacios Estando con los pibes de Chapó Que fue la primera banda que estuvo La verdad que es una emoción impresionante Cada vez que venimos acá, a este lugar mágico Que tiene como 130 años, al Teatro Verdi Estamos muy contentos y muy felices De poder hacerlo como nos gusta Y no que a veces nos están corriendo En los bares, con los tiempos y las cosas Que se yo, un mensaje para todas las bandas Que no hay que dejarse comer Hay que, lo que cada uno puede, de su forma Con un parlantito, con lo que sea Pero que sea a tu forma, viste No a la forma que ellos quieren Y respetar tu arte, y hacerlo respetar también Presentando disco Estamos presentando disco en realidad a fin de año Hoy tocamos a la mayoría de la lista De temas que van a hacer el disco Sí, lo estamos por sacar dentro de tres meses Y queremos hacer una gira por el norte Que es donde también nosotros andamos viajando mucho Por las provincias Sí, estamos muy contentos, loco Por el aguante Y el rock and roll que se vivió esta noche Soy Machi, soy baterista, cantante de la bella época Y les mando un saludo a todos los que escuchan la radio Así que, un abrazo muy grande para todos Y aguanta el rock Aguanta, gira previa, loco Gira previa, un programa de bandas y algo más Idea y producción general desde cero producciones Conducen Alfredo Acevedo, Cintia Esquivel y Carlos Alonso Viernes de 21 a 22 por FM Mundo Sur 106.5 Me voy a quedar despierto y festejar